Elementos de protección civil y bomberos de Zapopan rescataron a un perrito que quedó atrapado entre dos muros de una vivienda. El can se encontraba en la azotea de una vivienda cuando por accidente cayó en la separación de estos dos muros de la casa. Los dueños de la mascota rápidamente reportaron el accidente y fueron los bomberos de Zapopan quienes rescataron al asustado animalito. Para poner a salvo al canino, utilizaron equipo especializado con el que abrieron un hueco en la pared y pudieron extraerlo sin más lesiones. Para Noticias del Punto MX, Sergio Enrique Hernández. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitwo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 699. Bitwo вещ encourages por gan Stelle para afuera de negra etapa. Los tiene la bosque de realizar los nuevos conguna de los grandes